Hola amiguetes youtube, este video es para proponeros, una cosa que ya llevo en varios videos proponiéndoos Pero aun así no llevan propuestas en los comentarios, así que ya lo voy a hacer mucho más directo Quiero que creéis una clase, cada uno de vosotros, una clase para putearme, para joderme Si, no os lo voy a poner fácil, la clase y el modo Y la clase más votada de los comentarios, pues es la que usaré en las siguientes partidas que suba el canal Así que, nada, empezamos con la serie putea a MPP Chefman Espero que os animéis a participar, un abrazo a todos, no se los regaláis, adiós Gracias por ver el video